Bueno, batazo de línea profundo entre el center, fin la bola, atrás, 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 ¡qué golpe! Línea soberbia de Rainer Núñez, pone adelante a las estrellas, amplía el liderato de Jorrones con su sexto de la temporada. ¡Qué tal mis amigos y bienvenidos a Choco Deportes! Luego de esta pausa de la noche buena, de la Navidad, yo espero que le haya ido bien a todos ustedes. Y aquí estamos para hablar de béisbol, para hablar de pelota otoño invernal, cortesía de Banreservas, pasión a bases llenas. Hoy se entrega el premio al dirigente del año, José Lejer Águilas Ibaeñas, José Offerman Tigres del Licey, son los finalistas a esta distinción. Cualquiera de los dos puede ganar. Yo pienso que hicieron una tremenda labor, uno cada quien con su equipo, y pues hay algunos parámetros que pudiesen inclinar la balanza en favor de uno o de otro. Haber ganado la serie regular, como es el argumento de José Offerman, empatar una marca de más victorias para una temporada de 50 partidos, llevar nuevamente este equipo por el sendero de la victoria. Yo pienso que eso es algo a destacar por parte de Offerman, que también tuvo que lidiar con mucho talento en la banca y en el campo de juego. Es decir, darle tiempo de juego a cada quien, manejar ciertos egos, también tiene su punto de importancia a la hora de dirigir. ¿Qué podríamos decir de José Lejer? Por primera vez al frente del equipo de Águilas, una de las franquicias donde usted es ganar-ganar, donde históricamente quien dirige a este equipo casi siempre es alguien que ha salido del vientre de la ballena, ha sido un jugador de esa organización. Y pues yo pienso que hay que darle mucho crédito a José Lejer. Si usted hace una comparación, y quiero que pongan atención en este punto, si usted hace una comparación, ¿quién manejó mayor talento este año? Indiscutiblemente que el Licey tuvo más talento. Yo estoy hablando de talento individual, jugadores de mayor envergadura que Águilas. Y eso va en favor de José Lejer, porque con menos hizo más. Pero no lo vean ni que con menos como que lo que él tenía. No, no, él tenía grandes jugadores. Yo digo que del lado del Licey posiblemente esté el lanzador del año, por un asunto del criterio a aplicar por la cantidad de entradas, porque Ronnie Gelías estuvo fuera de serie. El más valioso en Ronnie Mauricio. Si Eli de la Cruz hubiese terminado la temporada, quizás daba el pleito por el novato del año y hasta lo ganaba, porque al momento de su salida era el principal candidato a esa distinción. Pero así son las cosas. Vamos a ver cómo votan hoy y quién resulta el dirigente del año. Rainer Núñez se quedó con el premio al novato del año. Encabezó la liga en cuadrangulares con siete, una muy buena cantidad. Remolcó 18 carreras. Cargó con el equipo de las Estrellas Orientales en un momento determinado en el aspecto de ofensiva. Las estrellas solo fueron mejores que los leones. En materia ofensiva colectiva, que este año fue un desastre, el equipo rojo, a eso tiene mucho mérito. Si usted compara uno a otro con estadísticas de última generación, dejando de lado las tradicionales, Gerard Encarnación tuvo números muy importantes. Y yo diría que por encima de Rainer Núñez, porque en cuanto a porcentaje de envasarse, el OPS ajustado y otras estadísticas, él lució mucho mejor. Mucho mejor que Rainer Núñez, a quien no restamos para nada el mérito de haber logrado esa distinción. Pero pienso que Gerard Encarnación, agotando cerca de 60 turnos menos, equiparó muy bien las estadísticas tradicionales y superó, en cuanto a las estadísticas de última generación, a Rainer Núñez. Hay una doble jornada hoy, donde Licey recibe a los gigantes. Allí estará lanzando Raúl Valdés, que sale en busca de su victoria número 17 en semifinales. Para romper un empate con José Lima, recuerdan a José Lima, ¿verdad? Inolvidable José Lima. La Cacata, el mambo de Lima. 16 victorias cada uno. Si Valdés logra hoy imponerse, pues estaría estableciendo una nueva marca para semifinales. Y el otro compromiso, las estrellas que están en el primer lugar, como indican las gorras, pues juegan contra las Águilas en Santiago. Posibilidad de varias cosas. Que empaten Águilas y Estrellas, que las estrellas amplíen en el primer lugar, que haya un triple empate entre azules, amarillos y verdes. Y, por supuesto, los gigantes tratando de reaccionar. La efectividad colectiva de los gigantes está en 5.29. Encabezan en errores a la defensa. Es decir, han jugado mal a la defensa. Que eso se combina con su porcentaje de carreras limpias colectivo. Porque una cosa va de la mano con otra. Si usted tiene buena defensa, pues permite menos carreras. Ellos están tratando de terminar esta segunda manga, que va desde hoy martes hasta el viernes, con un mejor registro de ese 1 y 3, para meterse en pelea y salir en busca de uno de los dos puestos clasificatorios para la gran final. Choco Deportes en redes sociales, YouTube. Estamos en Instagram. Allí podemos compartir mucha, mucha información para todos ustedes. Recuerden que llegamos cortesía de Banreservas. Banreservas activó la pelota. Banreservas activó la pelota.